señores buenos días y bienvenidos a revolteado life en el día de hoy déjenme yo quitar este termo de aquí para que no se me vaya a caer en el día de hoy señores once de septiembre recordamos con mucho duelo pues lo sucedido en el 2001 en los eeuu en la ciudad de nueva york en el world trade center con los ataques terroristas donde tres mil personas pues fallecieron gracias a este suceso así que en nuestros corazones están las familias y las personas que han sido víctimas o tuvieron familiares que fueron víctimas de este de esta situación o de este suceso en otras noticias seguimos en eeuu john balton el asesor de seguridad nacional de trump renunció ayer bueno también dicen que por ahí que donald le pidió amablemente que por favor renunciara el cual el cual hace que pues nos nos pongamos a preguntarnos si de verdad valía la pena que este señor siguiera en mandato ya que dicen por ahí que si era por él pues los eeuu peleaban con el mundo entero dijo trump hace un par de meses en otras noticias tenemos también que ayer lanzaron pues toda la colección nueva o todos los no colección es como las cosas los gadgets nuevos de apple como hacen cada septiembre así que preparen las tarjetas porque tenemos que vienen en seis colores mejor cámara de adelante y de atrás y procesador más rápido y mejor batería también el celular 11 pro mejor pantalla cuatro horas de batería más que le quiese o sea para que usted utilice más su celular tres cámaras para diferentes distancias y el pro max o sea como que ya no era suficiente vamos a tener tres tipos de celulares casi lo mismo que el pro pero un chin más grande con una batería y comienza en 1099 es interesante que vengan en colores los celulares porque vimos en una en un momento cuando lanzaron unos que parecían como de juguetes y ahora volvemos a tener celulares de colores y me parece bien interesante mi celular es rojo y siempre me dicen y por qué el tuyo es rojo y yo bueno porque estaba más barato seguimos con las noticias señores jack ma decide renunciar alibaba se retiró de alibaba alibaba es él es el fundador del ceo de alibaba y es básicamente el que no conoce alibaba es como un amazon con un ebay mezclado pero como en chino y como todo se vende al por mayor y usted consigue lo que usted quiera pero da mucho entonces ahí señores vemos que jack ma renuncia a sus 55 años y piensa dedicar el resto de su vida a la filantropía porque cuando su fortuna vale casi 40 millones de dólares puedes hacer literalmente lo que te da la gana así que nada en otras noticias señores el equipo de la selección dominicana de fútbol consiguió ayer una victoria histórica donde por fin podemos pasar a los juegos o fue fuimos seleccionado dentro de los juegos de centroamérica y el salvador que fue a quien le dimos la pela ayer en el estadio del cibao fc en santiago entre otras noticias a croarte aprovechó el lanzamiento de solano un documental que hace homenaje que hace homenaje al maestro rafael solano para entregarle un reconocimiento como gloria nacional de arte dominicano en el mundo por amor a su obra de arte a su obra maestra es la canción dominicana que más lejos ha llegado en el mundo grabada por más de 100 artistas así que orgullo dominicano por ahí y bueno pues la última noticia y ya para terminar este bloque de noticias es que en Sosua están construyendo pues un rompeolas que se dice que permitirá ser el hábitat para muchísimos peces muchísimas matas muchísimas especies marinas también que eventualmente será una atracción turística y en unos años podremos estar visitando Sosua así que aplauso para ir al ayuntamiento de Sosua por hacer este este pues aporte pensando en los arrecifes de coral chicos esto fue todo por el segmento de scrambled news vamos a una pausa bien rápida y volvemos con revoltear live sabias que toda mujer embarazada debe realizarse chequeos periódicos con el fin de obtener resultados perinatales satisfactorios estos chequeos se llaman chequeos perinatales y son un conjunto de acciones y procedimientos destinados a la prevención diagnóstico y tratamiento de los factores que pueden condicionar el embarazo estos son de suma importancia para el bienestar tanto de la madre como de su bebé este es un mensaje de salud siglo 21 centro de atención primaria especialidades y diagnóstico carretera duarte vieja 116 plaza anabel primera entrada de las palmas de herrera santo domingo oeste 809 544 0909 INSEE la universidad de tu futuro en INSEE te ofrecemos las carreras de agrimensura ingeniería civil e industrial arquitectura diseño y decoración de interiores en modalidad presencial así como administración mercadeo contabilidad y derecho en modalidad semipresencial comunícate al 809 540 7300 o entra a www.ince.edu.do inscripciones abiertas INSEE la universidad de tu futuro hoy quiero mostrarte la organización con triclut las caobas en la organización con triclut las caobas puedes adquirir tu solar desde 300 metros aprovecha tú también y sé parte de esta gran organización donde contamos con entrada privada calles asfaltadas área verde todos los servicios listos planta de tratamiento y todos los beneficios del hotel las caobas para que siempre te sientas de vacaciones pero en tu hogar ven comunícate y sé parte de nosotros al 809 979 7777 ¿Sabías que? Toda mujer embarazada debe realizarse chequeos periódicos con el fin de obtener resultados perinatales satisfactores estos chequeos se llaman chequeos perinatales y son un conjunto de acciones y procedimientos destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que pueden condicionar el embarazo estos son de suma importancia para el bienestar tanto de la madre como de su bebé Este es un mensaje de salud siglo XXI Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico Carretera Duarte Vieja 116, Plaza Anabel I Entrada de las Palmas de Herrera, Santo Domingo Oeste 809-544-0909 Cada palabra, cada mirada me hace respirar como el viento al volar Te juro lo siento al verte caminar Me atrapa tu voz y me roba el corazón Tan grande tu amor y lleno de color Quiero pintarte en mi mente que te quedes por siempre Cada mañana sin ti no soy nada Quiero caminar a tu lado y que me agarres la mano Estar loquita en tus brazos, loquita por ti Quiero darte mil abrazos y regalarte mis años Estar perdida y loquita, loquita por ti No sé cómo actuar, parezco una niña Cuando me abrazas, me llenas de vida Te juro lo siento cuando te veo Mi corazón se muere por tus besos Y ya no quiero esperar Porque tu amor es mi debilidad Toma mi mano, déjate llevar Solo te pido una oportunidad Y ya no quiero esperar And we're back, señores, en Revoltiable Live Ahora me encuentro con una chica que quiero muchísimo Ella no lo sabe, pero yo lo quiero muchísimo a ella Porque la vi crecer Adriana Torrón, bienvenida a Revoltiable Live ¿Cómo estás? Hola, bien Gracias por invitarme Claro que sí, esta es tu casa Y sobre todo, como te decía, te vi crecer O sea, estuvimos en el mismo colegio Y aunque quizás no compartimos aula No compartimos curso El simple hecho, yo tengo un cariño grandísimo A todo el que yo veo que se graduó del mismo colegio Que yo estoy como mi hermana Cuéntame Adriana, vimos tu canción hermosa ¿Cómo incursionas en la música? ¿Cómo decides que esto es lo tuyo? Yo desde siempre Desde que tengo dos años Tengo un micrófono en la mano Y siempre ha sido como mi pasión Como que me ponía La ropa de mi mamá Y me ponía a bailar Alante del espejo Y como que ahora Cuando pasé a doce Dije como que Esto es lo que quiero hacer Me encanta la música Y de verdad que es lo que me hace feliz O sea, que es algo que ha vivido en ti toda la vida Sí, toda la vida ¿Alguna vez tuviste ese pensamiento de Voy a ser doctora cuando crezca? Voy a ser arquitecta Como algo diferente a música No Siempre fue música Siempre fue música Siempre fue música Quiero ser famosa Quiero ser artista Quiero, o sea Y una pregunta Ahora que estamos Estás en cuarto de bachillerato O sea, una edad difícil De muchas decisiones Decides sacar tu primer single Que lo acabamos de ver ¿Fue una decisión impulsiva? ¿Fue como ya este es el momento? ¿Tengo que hacerlo? Tenías esta canción escrita de hace mucho Cuéntanos un poquito la historia de la canción Que acabamos de ver Y cómo sale a la luz La canción la escribí en noviembre Más o menos Tiene como casi un año Del 2018 Ajá, tiene casi un año Y como era mi primera canción Mi primer sencillo No teníamos, mi mamá y yo por lo menos No teníamos la experiencia Y no sabíamos cómo lanzarla O qué hacer con la canción Entonces dijimos como Ok, vamos a ver qué sale Vamos a grabarla en un estudio Vamos a ver si se puede hacer video Y eso Y nada Salió Decidí lanzarla y salió así ¿Y la historia detrás de la canción? ¿Las letras que lleva? ¿Alguna experiencia personal? ¿Si se puede decir? Sí, se puede decir No tiene una historia en sí Pero sí me inspiré como en una foto que vi De mi novio y yo Y nada Como la vi la foto Y me salió la canción así O sea que yo siempre he dicho Que yo admiro muchísimo Ese como Estrallo de como inspiración Que le llegan los artistas Y que esta es la canción que voy a escribir Y no sé qué Y la pegan Y de repente tú tienes Un Bad Bunny Que le dio contamos bien Y te has pegado ahora World Wide Y son cosas como Y él lo dijo así Para un día como Salí de una depresión Cogí un lápiz y un papel Empecé a escribir y estamos bien Y de repente tenía una canción Al otro día la grabé Y bum Estamos bien, está pegado O sea Son cosas que yo Personalmente Como no escribo Ni tengo la música en mis venas Nunca voy a entender Pero creo que ahora Cada día Vas a ir perfeccionando Y vas abriendo los ojos A ver Cuál oportunidad O qué va a ser O sea No sé si vives con esto O sea La pregunta es ¿Vives con esto? Con esta chispa prendida De Esto puede ser una buena canción O esto puede ser tema Para algo O sea ¿Eso pasó Luego de que escribiste Esta canción? O No sé Es algo más como Voy a hacer tarea Voy a agarrar un lápiz y un papel Y voy a escribir una canción O sea No La canción Por ejemplo El primer verso A mí me salió Yo durmiendo Y como me levanté Y fue Tú eso es lo que yo digo ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo pasa eso? Y dejé Ese verso Como por un mes Ahí en mi mesita de noche Y no le había hecho caso Se le enseñó a mi papá Y él me dice Adri Pero eso puede ser una canción Eso puede funcionar Porque mi papá escribe también Ok Y él me ayudó a arreglarlo Pero es músico Él tenía una banda Ok O sea Era como Su high school Y escribió una canción Ganó en Uruguay Creo Pero Él me ayudó como a organizarla A estructurarla Y de ahí empecé Y dije Bueno en verdad Vamos a ver si me sale Y empecé en el piano Acordes y eso Y me salió Buenísimo Buenísimo Has tocado Bueno te vi cantar Adelante de muchísima gente En el fashion show Antes de eso Habías cantado Adelante de gente En público Sí En el colegio En el colegio Bueno pero es que uno se va como puliendo Sí En campamentos Que he ido O sea siempre era como Ah ella canta linda Pónganla a cantar ella O como en el challenge show Adelante dale Canta canta Esa era como la situación En la que te encontraba siempre Sí O sea que por primera vez Digamos que si te invitan a algo Pues va a ser como tu canción Que vas a cantar Exacto Y es totalmente como Es otra cosa Es como Finalmente como que Soy yo Claro buenísimo Porque cada vez que me invitaban Era coves Y canciones de otros artistas Pero ahora es Es como Mi proyecto Mi carrera Claro En cuanto a ritmos Y vemos algo aquí como bien No es como reggaetón Pero es como Vallenato Vallenato Ajá En cuanto a ritmos Y tipos O modelos ¿Qué buscas? ¿O qué quieres perseguir? Más baladas Más pop Más no sé Urbano A mí me gusta mucho jugar Con los géneros Por ejemplo Vallenato Y pop Y eso Eso como Latin pop Ok Me gusta mucho Una Una artista Que yo siempre La pongo de referencia Es Tini No sé si la he escuchado Bueno Ella O sea Es el Es el tipo de música Que yo como A lo que aspiras a Ajá Ok Buenísimo Buenísimo Futuros proyectos ¿Alguna otra cosa? Sí Vienen muchas Vienen muchas sorpresas Bueno No se puede decir mucho Nada Ni siquiera cuando viene otra canción ¿Cuándo podemos estar esperando? O quizás No Nada Bueno No la puedo meter en rojo Traté Traté de sacarle algo Pero no se me dio De verdad que fue un honor para mí Tenerte en Revoltiado Weekend Cuando volvemos a hacer el festival Creo que Yo creo que El La base de Revoltiado Es precisamente eso Y poder impulsar Talento dominicano Talento emergente Talento que Que sabemos Que en el día de hoy Está empezando Pero que mañana va a ser grande Y yo desde que te vi Dije Esta chamaquita va a llegar lejos O sea Yo nada En ese fashion show backstage Y yo dije ¿What? O sea Me habían dicho que tú cantabas Pero de ahí a esto Hay una escalera grande Gracias Así que deseándote Muchos, muchos éxitos Esta es tu casa Cuando decidas Sacar el single nuevo Aquí estaremos esperando Para presentarlo Y nada Un besito grande Y chicos Vamos a una pausa bien rápida Y volvemos con Revoltiado Live Loquita por ti No sé cómo actuar Parezco una niña Cuando me abrazas Me llenas de vida Te juro lo siento Cuando te veo Mi corazón se muere Por tus besos Y ya no quiero esperar Porque tu amor Es mi debilidad Toma mi mano Inse La universidad de tu futuro En Inse te ofrecemos Las carreras de agrimensura Ingeniería civil e industrial Arquitectura Diseño y decoración de interiores En modalidad presencial Así como administración Mercadeo Contabilidad Y derecho En modalidad semipresencial Comunícate al 809-540-7300 O entra a www.ince.edu.do Inscripciones abiertas Inse La universidad de tu futuro Hoy quiero mostrarte La organización Contriclut Las Caobas En la organización Contriclut Las Caobas Puedes adquirir tu solar Desde 300 metros Aprovecha tú también Y sé parte de esta gran organización Donde contamos Con entrada privada Calles asfaltadas Área verde Todos los servicios listos Planta de tratamiento Y todos los beneficios Del Hotel Las Caobas Para que siempre te sientas De vacaciones Pero en tu hogar Ven, comunícate Y sé parte de nosotros Al 809-979-7777 ¿Sabías qué? Toda mujer embarazada Debe realizarse chequeos periódicos Con el fin de obtener resultados Perinatales satisfactorios Estos chequeos Se llaman chequeos perinatales Y son un conjunto de acciones Y procedimientos Destinados a la prevención Diagnóstico y tratamiento De todos los factores Que pueden condicionar El embarazo Estos son de suma importancia Para el bienestar Tanto de la madre Como de su bebé Este es un mensaje de salud Siglo XXI Centro de atención primaria Especialidades y diagnóstico Carretera Duarte Vieja 116 Plaza Anabel I Entrada de las Palmas de Herrera Santo Domingo Oeste 809-544-0909 Ince, la universidad de tu futuro En Ince te ofrecemos Las carreras de agrimensura Ingeniería civil e industrial Arquitectura Diseño y decoración de interiores En modalidad presencial Así como administración Mercadeo Contabilidad Y derecho En modalidad semipresencial Comunícate al 809-540-7300 O entra a www.ince.edu.do Inscripciones abiertas Ince, la universidad de tu futuro Señores, we are back En nuestro segmento De Gente Revoltía Aquí en Revoltía Live Ahora con José Joaquín De X Party Corner Que nos viene a hablar un poquito De los esports y games Y sobre todo De esta tendencia Que vemos en el mundo ahora Donde un chamaquito De menos de 20 años Sí Ganó, ¿cuánto fueron? 3 millones de dólares Tenía 16 años Y ganó 3 millones de dólares 3 millones de dólares Por agarrar un control Adelante de una televisión Algo que yo creo Que se lo cuento a mi abuela Y es como Tú me estás relajando Eso es mentira Él estaba vendiendo droga mínimo O sea, no era jugando Un juego que estaba Así que bienvenido A Revoltía Live ¿Cómo te sientes? Gracias Jamelé Primero por darme la oportunidad De estar aquí con ustedes Y a la gente Por el volteado Literalmente es Quería abordar solamente No solamente de X Sports También quería hablar De nosotros Que somos una compañera De X Party Corner Que damos servicios De juegos interactivos La necesidad de este servicio Es que lógicamente En el país Ha habido personas Incluso ustedes deben conocer Sobrinos O incluso amigos Que quieren hacer Un cumpleaños Un evento Y a veces Ellos no saben Digamos O tienen necesidad De hacer una Actividad divertida O diferente A veces son Personas que juegan Y entonces quieren hacer Un cumpleaños Están cansados Los payasos Tú sabes Ya no han de querer saber De payasos Ni nada de esto Y lógicamente Ellos se hacen eco De que quieren hacer Una actividad divertida Y damos este servicio Con nosotros Cuando hablamos De actividad divertida Danos un ejemplo Que fuera una actividad O que es Una actividad divertida Nosotros Nos damos el lujo Digamos De montarte En un cumpleaños O cualquier evento Juegos O son temáticos Digamos Que son interactivos Es decir Que entre ellos Pueden jugar Entre cuatro O dos jugadores Al mismo tiempo Y te ponemos Una pantalla Con un escenario Literalmente Con todos estos tipos De juegos Y pueden ser Como Yo no sé Porque yo Cuando era chiquita Lo que bailaba Era como Dance Dance Corner Y qué sé yo Qué cosas Así como Cosas así Tenemos varios módulos Por ejemplo Que tenemos Dance Revolution Ajá El Dance Revolution En vez de ser Por ejemplo Dos jugadores Entonces siempre buscamos Que sean cuatro jugadores ¿Por qué? Porque recuerda Que siempre es bueno Tener más jugadores Porque es más divertido Es más challenge Y literalmente Tenemos ese tipo de juegos También tenemos módulos Digamos De Guitar Hero O también Módulos Por ejemplo De Mario Kart Que se montan En un cumpleaños Sí Todo eso O sea que es básicamente El Fun Zone de Arcadas De Acrópolis Lo que teníamos ahí Que teníamos muchísimos jueguitos Y de juegos No sé qué Ahora lo vamos a poder transportar Por nuestras actividades Y nuestros cumpleaños Tiene la misma temática Lo que pasa es que Acuérdate aquí Ahora vas a invitar Tus amigos Claro Algo privado Algo más íntimo Y algo que también Nos siempre hemos tenido Y ha sido muy divertido Que tenemos padres O madres Que se integran Con los niños Para jugar Que realmente Eso es algo Que no se puede ver En esos tipos de lugares Y es muy divertido Cuando tú ves De que tus padres O un tío Juega contigo Comparte contigo Un cumpleaños Porque siempre sabes Que ellos se sientan En un lado Y se dispersan Pero siempre buscamos Es la unión La unión O sea que todo Todo el núcleo familiar Pueda ser parte De esta actividad Correcto Me gusta mucho Que sobre todo Están como merging Y saliendo De los benditos payasos Porque yo le tengo miedo A los payasos Desde chiquita A mí no es quien me habla De payasos O sea Usted porque se pinta La cara de blanco Hermano A mí no me da risa No me da risa Entonces Saliendo del tema De los payasos Y pues entrando a juegos Que quizás Pueden ser hasta En cierto modo Educativos ¿No? Correcto La idea es que Por ejemplo En el tipo de Dance Evolution Hemos tenido Un cumpleaños De niños de seis Para que tú entiendas De que cuando Ellos ven Digamos Las flechas Que van a izquierda A derecha Arriba Abajo Realmente Esto ayuda A que el niño Se concentre Y lógicamente Aprenda Dónde son las direcciones Por ejemplo Para que entiendas Claro No, no, no Y un ejercicio De coordinación Buenísimo O sea Cuando de repente Tienen una flecha Igual que Guitar Hero O sea Sí, lógicamente También tenemos juegos Que son Digamos Que tú usas tu cuerpo Para hacer una opción Se te juega entre parejas Y lógicamente Doblarte a la izquierda A la derecha Y hacer una coordinación Con tus compañeros Y también Al mismo tiempo Tira fotos Graciosas Porque siempre Es bueno tener Esos tiempos de memoria Y lógicamente Tira fotos Que se pueden grabar Y pueden compartir Con las personas Realmente son Esa es la idea Buscamos que sean Servicios interactivos Y claro Tenemos también Lo que son los VR Que son la realidad virtual Que podemos dar Esa opción Me da un miedo A mí me pusieron Un noventito lente de eso Y era como caminando Como Era como Obviamente Era un trial Como era algo Verdad Entonces era como yo Como si yo estuviera caminando Y yo salgo de una cueva Y llego como Era como tipo Jurassic Park Y me salía un bendito Dinosaurio Un T-Rex Yo di un grito Que se escuchó en el 12 Pasa mucho Esto porque Mira algo Que es muy rocoso Que me pasa mucho Es que los padres Son los que más Tienen más curiosidad De verlo Porque acuérdate Que en ese tiempo No existía Claro Yo quiero saber Que lo que tú Le estás acuerdando A mis hijos Y lógicamente Acuérdate que también La idea es que Como es interactivo Y como es entre familia Los juegos que tenemos Digamos No hay ningún tipo De violencia En el sentido De que se puede ver Un tipo de sangre Y nada de eso Sino que realmente Es interactivo Y que compartan Hay peleas Pero no hay ningún tipo De digamos Tipo de violencia Como Formas de violencia Como sangre Ese tipo de cosas Sino que lógicamente Hay una competitividad Porque eso es parte De los juegos ¿Entiendes? Una competitividad Y ser el primero Eso es lo que se busca ¿Qué tipo de juegos Se pueden jugar Con realidad virtual? Nosotros tenemos Hay dos tipos Que estamos ahora Funcionando Digamos Que es Es interactuar Con lo que tienes En la pantalla Digamos Para esquivar Una Digamos Un lugar O también Porque es la idea Tenemos esa forma Y una pregunta ¿Cogen los movimientos También? O sea Si me voy para la izquierda Los registras Sí Realmente Es que Lo que estamos utilizando Ahora mismo Recientemente Es con la cabeza Porque digamos Tipo VR Y lógicamente Tu cuerpo Porque si existe El que ya conoces Que es con los controles Pero realmente Estamos buscando Movimiento Todo el pleto ¿Entiendes? Para ser más interactivo Buenísimo Buenísimo De verdad Que es súper interesante Y es un cambio Yo creo que Poco a poco Los niños Sobre todo Se vuelven más exigentes Ya el niño de 6 años Te dice Yo quiero esto Mi cumpleaños Lógicamente Entonces como Ya en estos últimos 4 años Nos hemos dado cuenta Que fue una necesidad De crear Digamos Ter más interacción Con las actividades Y se está buscando Realmente Esa opción Y como te dije Siempre hay sobrinos O primos Incluso personas mayores Que han hecho Su cumpleaños Que a veces No quiere hacer el karaoke El famoso karaoke Hace actividades con nosotros Para ser interactivo Porque realmente Es muy chulo Digamos Jugar con tus amigos Se ríen Y todo Realmente es muy divertido Buenísimo De verdad Que me parece impresionante Y sobre todo Que yo creo que En tan poco tiempo Llegamos a eso O sea Hace menos de 10 años Todavía seguíamos Con los payasos Bueno Existe Claro Hay unas personas Que les gusta Mantener la tradición Pero a la larga Yo sé que los niños Recuerda que las actividades A veces con ellos O muchas actividades Que hacen con niños Es de una hora Nosotros damos Tres horas de inversión Garantizada Y realmente Para lo que tú vas a hacer El gasto O la inversión Realmente Es conveniente ¿Cómo yo te contacto? O sea ¿Por dónde te encuentro? ¿Cómo contrato los servicios? ¿Cuál es el procedimiento? Tenemos la página Locamente de Instagram Que es Ex Party Corner Es fácil de buscar Tienes la opción también De que puedes ver Cuáles son los tipos de módulos Que brindamos realmente Y nos puedes contactar también Con Hay un link Que está en el mismo Instagram Que puedes darnos Para cotizar los juegos O tenemos el email también Que es Ex Party Corner Arroba Gmail Buenísimo Excelente También hablábamos por correo Compartimos ideas Y fue por lo que Básicamente lo que Introduce el tema Y son los benditos Yo digo benditos Porque yo no los entiendo O sea Los entiendo Te puedo entender un Fortnite Pero no te entiendo Cómo te puedes ganar 3 millones de pesos De dólares Jugando Fortnite Lógicamente Quisiera abordar más El significado Que es realmente Esports Bueno esports Pero es digamos Es muy corto para entender Realmente es Electronic Sports ¿Ok? Que es realmente Una competición De videojuegos A grandes escalas Es grande escala ¿Por qué? Porque Por ejemplo Que hay Hay cuatro tipos de juegos Realmente se gana mucho dinero Digamos O ha sido la competencia Más grande del mundo El Fortnite Es muy conocido Porque es un juego Realmente reciente Y lógicamente Este año Fue como quien dice El nombre de Fortnite Porque este muchacho Que tiene 16 años Ganó 3 millones de dólares La gente dice 3 millones de dólares Pero realmente Hay taxes Hay impuestos Oye Ganó 2 millones Ganó 1 millón Todavía demasiado Ironía Ironía de las cosas Señores Que este muchacho El año pasado Ganó 1 mil 500 dólares Y entonces Este año Digamos De 1 mil 500 dólares Ganó una competencia Ahora Fue algo reconocido Señores Increíble Vi el otro día Como por ejemplo A Ninja Que es como La celebridad Es como el Schumacher Es como el David Ortiz De los esports Se comprometió Con Microsoft Por 10 años De utilizar solamente Plataformas Microsoft Y básicamente Por una suma Gigante de dinero Puede ser patrocinado Por Microsoft Y utilizar solamente Servicios y equipos Microsoft Correcto Mi pregunta de esto es Y es lo que venía Debatiendo el día Que me lo comentaron ¿Qué garantía Tengo yo De que en 10 años Todavía llegó Estaba jugando ahí Dándole a los botones O sea No tiene vida Loco O sea Él juega 16 horas Al día Videojuego Entonces cuando tú Vienes a ver Le daban Sí Todos los millones Del mundo Pero yo creo Fueron como 300 millones De dólares Fue una cosa absurda Mira Es una pregunta Interesante Porque hay personas Que tienen un trabajo 40 años Haciendo lo mismo Y no creo que hay Inconveniente en esta parte Hay personas también Que nacen con esa virtud Que quieren digamos Mantener Lo que les gusta Porque sabes algo también Que eso ayuda bastante De que con algo te gusta Tú no ves los años Tú no solamente Haces lo que te gusta Entonces Hay personas Que incluso Son los eSports Es irónico Que tú conoces Como Ninja Porque ellos no tienen Un nombre específico Ellos se conocen más Por su nombre Nick o Nick Player Que por ejemplo Es Ninja Pero tiene su nombre Digamos Como Buga Que es el niño Que ganó 3 millones de dólares Este año Que se llama John Creo que se llama Y lógicamente El que ha ganado Más dinero A nivel de eSports Que ha ganado 6.4 millones Uno que se llama Jesse Es de Finlandia Es algo también Que quiero mostrarte De que La comunidad Esports Es global Y recuerda Que como tú Hablas de Ninja Ninja realmente Él fue parte O digamos Él sí ha jugado A nivel competitivo Pero hay una parte Que siempre se mueve Habla de eSports Que es afuera De eSports Cuando ya termina El torneo Hay un movimiento Ya monetario Después de Porque el eSports Lo importante de esto Es que imagínate De que haya 100 mil personas En un torneo En una arena Pero hay 300 millones De personas Viendo live El juego Entonces es una comunidad Internacional Que eso es lo que Realmente acapara mucho Y por eso es que Incluso ves Mucho más Personas Digamos Involucradas En esto Incluso hay un torneo Que es de un juego Que se llama Dora 2 Que es un juego De estrategia Ok Cuando se hace El internacional Que se conoce Incluso se hizo En Alemania El último torneo Los jugadores Son los que compran El tipo de juego Son digamos Tokens que se compra O tipo de baile O tipo de Cualquier cosa Que se pueda En el juego Pero monetario Con ese dinero Que se recaudó Que eran 30 millones De dólares Entre todos los jugadores Fue que se hizo Digamos El premio final Ok Entonces El ganador De ese Que realmente Dora Es un juego Que desde dos equipos Cada uno Con cinco jugadores Y la idea es De tú Llegar a Digamos A ganar Una base O digamos Tienes que Con tu equipo Tras a llegar A la base Del enemigo Para derribarlo Entiendes Entonces Ese equipo Que ganó Ganó 22 millones de dólares Entre ellos Se dividieron Digamos El premio Pero recuerda Que hay grandes marcas Como Intel Que realmente Hace promoción Y lógicamente Ellos ganan Como si fuera Digamos Ronaldo Ronaldo Sí Claro Un patrocinio O sea Patrocinio Lógicamente Incluso Ninja Tú sabes Que es el más seguido Que Ronaldo Claro A lo que voy Es que Yo puedo entender eso Yo lo entiendo Lo que digo es Amarrarme a un contrato De diez años De solamente utilizar Equipos Microsoft Lo puedo entender Sí Pero de diez años Jugar Dieciséis horas al día Por diez años Eso no lo puedo entender O sea El tigre se va de viaje Con su esposa Porque también La esposa gamer Se van de viaje Y yo imagino Que se llevan la computadora Para seguir jugando O sea Se van para Nueva York Y salen tres horas En la noche a cenar Y se pasan el dientero ahí O sea Correcto Tú entiendes O sea A lo que voy es Creo que se está volviendo Una adicción A otro nivel Y está llevando A generaciones Que vienen por debajo A tratar de esforzarse Y jugar tantas horas Al día Igual Porque entienden Que es la única manera De practicar lo suficiente O entender que esa es La manera de llegar Entonces es como El hustle culture Que tenemos hoy en día Que yo totalmente Estoy totalmente en contra O sea El hustle culture Te pone El hustle primero que a ti Y tú tienes que ponerte A ti primero Antes que Entonces Cuando te dan Trescientos millones de dólares Para tú jugar Dieciséis horas al día Por diez años Tú lo vas a hacer Ahora Tú no te estás como Dejando de Cuidar a ti Por cuidar El que está en la pantalla O sea No estamos volviendo Esa película futurista Donde todo se vuelve digital Y Spike It ¿Te acuerdas? Que entraban en la película Spike It En la 3 Que entraban como En el mundo virtual O sea Eso es lo que yo siento Que está pasando Estamos hablando Más virtual Que en persona O sea Yo me imagino Que ninja y la esposa Están como Que mi amor ¿Qué vamos a hacer hoy? Por el micrófono Mi amor Es una ironía también Porque realmente Te llevas una pregunta Ahora muy personal ¿Cuántas veces tú ves Tu pantalla en el celular? Bueno Yo tenía calculado esto Pero tú no puedes comparar eso Seis horas al día Bueno Seis Que ya es un aparato Digamos que tú conoces ¿Entiendes? Que es tuyo Y lo ves algo personal En tu vida Es igual la persona Que dice Bueno Yo no quiero ir a un lugar A pedir Porque por el tráfico Ya hay plataformas Herramientas Que uno va y pide Claro Ya te lo lleva a tu casa Que uno decía Bueno Me gustaría ir al lugar Ya no Porque se me hace más cómodo Por el celular Realmente Es una tendencia De que uno quiere Digamos decir una cosa Pero a la larga En la vida real Las personas Incluso salió en un estudio Están usando hasta 12 horas Diarias Su celular Si te digo Que yo puse una cosa Que me medía Como el software usage En un día Seis horas O sea Yo duré seis horas En menos de 24 horas Pegada a esto Entonces Yo no considero lo mismo Porque acuérdate Que eso es digamos Su trabajo Es lo que le gusta Ok Tú no lo habitas con lentes Realmente Hay Los que El equipo que ellos usan Son un equipo más Digamos Dinámico En el sentido De customizarlo Tú puedes bajar La intensidad Del monitor Puedes hacer varias cosas Estás sentado Las sillas Gamers Son una más cómoda Más que una oficina En un ejecutivo Yo imagino Que tienes que durar Dieciséis horas sentado Sí Son muy cómodas Yo tengo uno Y de verdad Son muy cómodas Incluso las puedes reclinar Que es muy gracioso Porque las puedes reclinar Incluso Si quieres descansar Las puedes reclinar Acaso en una forma horizontal Totalmente Y jugar contado No, no Jugar contado no Pero realmente Puede descansar la idea Entiendes Entonces También acuérdate Que hay personas Te dije Durán treinta años En oficina Haciendo lo mismo Y no hay inconveniente Hay gente que le gusta eso Y lógicamente Tener esa cantidad de dinero Se puede retirar Y ya después de ahí Imagínate Puede criar a sus hijos Porque algo también Debo recalcar Que tienen sus hijos ellos Tienen vida social Y todo eso Lógicamente El mundo digital Es lo que lo conecta Qué fuerte O sea Cómo los movimientos Los tiempos van cambiando Y lo que uno pensaba Que era lo principal De repente se vuelve obsoleto Y ahora estamos viendo gente Ganándose millones y millones De dólares Por darle click A un botón En una pantalla En una computadora Le digo Se lo cuentan a mi abuela Y no se lo creen Y como te dije Un mundo globalizado Hay que mencionarte También localmente Mira El mes pasado El 28 Jackie Núñez Hizo una federación Dominicana De videojuegos electrónicos Lo creo Porque la Digamos Una necesidad Ya que en noviembre Va a haber La primera competición De eSports De Latinoamérica Y vamos a ir a México En noviembre Y lógicamente Es un paso A República Americana Porque si se conoce No sé si conoces A un jugador Que realmente salió En el 2017 En Diario Libre En primera plana Como un ganador Que le ganó a Japón Él se llama Saúl Y Maynard Realmente él ganó Un conjunto con Japón Que sabe que Japón También crea Muy buenos jugadores A nivel de eSports Entonces Claro Ellos son los responsables De todos los grupos Lógicamente Bueno realmente Como te dije Es un mundo globalizado En el eSports Porque el ganador Que ha ganado más dinero A nivel de eSports A nivel competitivo Ha sido uno de Finlandia Realmente los surcoreanos Y los japonés Y los americanos Tienen muchos jugadores En ese sentido Ok Ok Saúl Mena En el 2017 Hizo algo revolucionario En el país De que una persona De la República Dominicana Le ganó A una persona de Japón El juego Se llama Street Fighter Que es un juego muy conocido Él ganó 250 mil dólares Y realmente Para lo que es Es muy bueno Ok Y después de ahí Lógicamente Ha habido más Como que de ese año Hacia acá Ha habido competiciones locales Acá en Dominicana Sí en Dominicana Ha habido competiciones muy grandes Incluso este año Hubo uno en Epic Center Ah sí Claro Con Blink Con Blink Que Blink es digamos El precursor De estas competiciones Ellos tienen unos recientes Este año también Pero como quería mencionar Ese porque realmente Se fue el más grande Más organizado Y realmente Es un inicio De que Y como te dije ya El año El mes pasado Se creó la Federación Dominicana De Juegos Electrónicos O Videojuegos Electrónicos Buenísimo Claro Y eso ayuda A abrir una expansión Que también Lo te he mencionado Estos jugadores Tienen visa Para poder viajar A los países Y pueden durar Tres años En un país Entonces lógicamente Para tú poder Aplicar a eso Tienes que lógicamente Tener una federación Que te certifique De que tú eres una persona Que juega esto Y puede tener una visa Para poder viajar Porque acuérdate que Para competir Sí Realmente estas competiciones Son internacionales Y puede ser En Alemania Australia En Brasil incluso Y realmente te da Una forma De que tú A nivel profesional Entiendes Poder viajar Y no tienes inconveniente Sí Interesante De verdad Y de verdad Que me parece Impresionante La corta edad Que tienen estos jugadores Y de repente Ya son entes Producentes De la sociedad Que quizás No tienen que volver A trabajar en sus vidas Más que seguir jugando Seguir streameando Y van a seguir Generando ingresos De una manera Que hace 5 o 6 años Pues era imposible Pensar que era como algo Y tomar nota De que si tú te puedes retirar Incluso antes de los 30 Que realmente Es una tendencia Incluso que se está tratando De lograr De el famoso Fiver O fire Que es una tendencia De retirarse a los 30 Esto lo puedes retirar Pero recuerda Que también ellos Tienen una carrera La mayoría son programadores Que ya Las aplicaciones Hacer aplicaciones Apps realmente Es un trabajo futuro O sea Tú terminas de eso Te cansas Además de tener algo base Tú puedes también Seguir trabajando Digamos En ese tipo de cosas Realmente es muy dinámico A nivel de tipo de gamers Buenísimo Buenísimo Bueno pues nada Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros De verdad que es Un placer para mí Sobre todo Entender un poquito Estos temas Que no siempre son De lo que hablamos O sea Es muy divertido ver En primera plana Que dimos honrón Y que sacó la bola Fernando Tati Y que ganaron las estrellas Pero cuando venimos A hablar de esports Y cuando venimos A hablar de cosas Que son un poquito Más ambiguas Y difíciles Difíciles de entender Pues de la mano De un experto Creo que se entienden mejor Realmente Le explico a las personas Que puedan Investigar un poco más De esto Porque como le dije Realmente es Un futuro El esports Y lógicamente La información Está ahí fácil Hay mucha información Y es algo Que como le dije Una realidad Que a nivel dominicana De que hay una federación Ya que contempla esta parte Una última pregunta ¿Cómo entras tú En este mundo De los juegos Y de Sí, de los juegos en general Porque incluso Hasta tu trabajo Es básicamente juegos Sí Yo realmente Tengo mención En telecomunicaciones Yo trabajé mucho En el Caribe A nivel de telecomunicaciones La tecnología Fue parte de mí Lo que pasa Que también Yo a nivel De De unas posiciones Que he tenido A nivel de management También me he fijado De que siempre Busco Digamos Optimizar los procesos Y lógicamente Ver necesidades Que hay en los mercados Y me di cuenta De que realmente Aquí En el país Incluso somos Los únicos En el país Que da este servicio Nadie en el país Da este servicio Y la necesidad Realmente Porque Ya Aquí se conocía Por ejemplo Para darte algo Manzana con manzana De los deliveries Ya había existido Delivery Pero ahora Te lo pone más fácil Que un celular Un click Puedes elegir más opciones Más tipos de cosas Entonces aquí Realmente Se da la necesidad De que había personas Como te dije Sobrinos Que a veces son exigentes Con sus actividades O tú quieras Algo muy diferente Y realmente Surgió esta parte Yo también soy gamer Vengo vida social igual Como todos Pero realmente A nivel de servicio Es muy diferente Porque te fijas De que Además de que Cuando tú vas a cumpleaños Que yo he tenido Cumpleaños de sobrinos Siempre tratamos de separar A los padres Y a los niños Entonces como los padres También juegan Siempre tienen Alguien Siempre tenemos Un niño interno Entonces la idea De poder Hacer una actividad Unificar padres e hijos Y lógicamente Tener Esa Compenetración Con ellos Entonces Me vi la necesidad Digamos De crear esta compañía Buenísimo Entonces Nada De verdad Que agradecerte Ya compartiste Tus redes sociales Si la quieres repetir Sí Es fácil Pueden entrar Ex Party Corner Y lógicamente De ahí Pueden Voltar En el link De Whatsapp Para que puedan Contactarnos Al servicio Y lógicamente Tenemos el email Que es Ex Party Corner Arroba Gmail Punto Com Buenísimo Ya saben chicos Para todos Sus cumpleaños Si un sobrino Si un amigo Si su hermanito Pues una opción distinta Podemos por fin Salir de los payasos De las payasitas Y pues Aprender a través De la tecnología Y pues divertirnos Con ellas también Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros En el día de hoy Y chicos Esto fue todo Por el día de hoy Aquí en Revolti Habláis Muchísimas gracias Por su sintonía Nos vemos mañana Jueves Si Dios quiere De 9 a 10 de la mañana Por aquí Por el canal 54 Bye bye Bye